Un duranguense fue encontrado sin vida al exterior de su vivienda en la colonia Transformación Social, mejor conocida como el Vallito 2, donde aparentemente el causante fue el frío. Sin embargo, esto no se ha confirmado. Desde la mañana de este miércoles, vecinos del sector reportaron al número de emergencias sobre el hombre que estaba tirado al exterior de su casa, vistiendo un pantalón de mezclilla y zapatos tipo botines, así como un suéter, y en su mano una botella de lo que parecía ser bebida alcohólica. Antonia Rivera, vecina del sector, mencionó que el hombre era muy conocido. Su nombre era Hipólito y sabía que tenía 54 años de edad, originario de Durango, Durango. Vivió durante ocho años en la colonia y para sostener su hogar donde estaba solo, acarreaba leña y tierra para macetas, la cual vendía para subsistir. Los vecinos acuñaron el hecho a las condiciones gélidas que se presentan en este sector, pues debido a que viven en condiciones muy precarias, el frío hace que pasen unas noches heladas y a pesar que tienen plásticos, madera y lámina en sus paredes, el viento congelante traspasa las paredes y enferma a los inquilinos. Los agentes del Ministerio Público llegaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, así como ordenar el traslado del cuerpo a una funeraria local para la necropsia de ley y determinar si efectivamente su muerte fue a causa de las bajas temperaturas.